El gobierno talibán de Afganistán prohibió el acceso de las mujeres a la educación universitaria. Este es un nuevo golpe para el derecho y educación, la libertad de estas mujeres. La prohibición de acceder a la educación superior llega menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo el país. Por supuesto, en redes sociales ya hay muchos grupos en pro de la igualdad criticando esta decisión tan lamentable. Europa está viviendo desde hace más de un año la epidemia de gripe aviar más devastadora de su historia, con alrededor de 50 millones de aves sacrificadas en granjas contaminadas, según informes de las autoridades sanitarias. En total se vieron afectados 37 países europeos, con más de 2.500 brotes detectados a lo largo y ancho del continente. Las pérdidas de pollos, patos, pavos en las granjas afectadas son en realidad mucho mayores, ya que el balance de 50 millones de aves sacrificadas no incluye las operaciones preventivas. Entre el 10 de septiembre y el 2 de diciembre de 2022 se registraron cerca de 400 brotes en granjas de 18 países europeos en Francia, Reino Unido y Hungría en la cabeza. Hospitales en China están saturados de pacientes con COVID. De toda la gente que reciben en los hospitales, el 80% o 90% están contagiados por el virus de COVID y la mayoría son ancianos. Muchos están conectados a respiradores. Millones de ancianos en China no están completamente vacunados, lo que acentúa el temor a una muerte masiva entre esta población debido al virus. Una fuente del hospital indicó que muchos de los trabajadores del hospital también han dado positivo al virus, pero no tienen otra opción más que seguir trabajando.